La religión es una chamaca muy singular Sangre del Norte pero nacida en la capital La religión es una chamaca muy singular Sangre del Norte pero nacida en la capital Viaja seguido para Tijuana y para La Paz Y por Sonora también se ha hecho muy popular Viaja seguido para Tijuana y para La Paz Y por Sonora también se ha hecho muy popular Salió canina, salió canina, la pili huida La pili huida Salió canina, salió canina, salió canina La pili huida Salió canina, la pili huida La Peligüeja es una chamaca, un singular Sangre del Norte pero nacida en la capital La Peligüeja es una chamaca, un singular Sangre del Norte pero nacida en la capital Tiene gerencia por el Estado de Nayarit Y deja amores por donde quiera, ella es así Tiene gerencia por el Estado de Nayarit Y deja amores por donde quiera, ella es así Salió canina, salió canina, la Peligüeja Salió canina, la Peligüeja Salió canina, salió canina, la Peligüeja Salió canina, la Peligüeja Salió canina, la Peligüeja Salió canina, la Peligüeja